Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Y aquel rincón de Sevilla, curaba tantos dolores, con caricias y recicos, nunca faltó un guitarrico, junto a la reja, cantando así, ven quita penas a darme con su hilo, que estoy muriendo de rabia y de sello. Al mismo diablo daría mi alma, por tu mirar y tu boca de grana, tus ojos negros como mis penas, tu brisa loca, llamo a verdena, vivo después de cantar esta cópora, morir levando a la miel de tu boca. Oh Miramar, oh Miramar, eres Joaquita, llevas un hombre de mujer, te cantaré, oh Miramar, por esa dicha de la fuente del placer. Fue seductor, tu lago azul, por tus encantos, palpito mi corazón, y en una noche, de una arena, a una sirena, le di mi amor. Más cuando me acerco a tu rambla, oh Noches de Miramar, yo busco el esterecho en tus aguas, despierto, me pongo a soñar, mi barca de vida te busca, en Noches de Miramar, vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que una noche en luna llena, te di mi amor. ¡Azúquita caballero! ¡Aleluya con la chiva de Panchito! La chiva de Panchito se muere, se muere, la chiva de Panchito se muere, se muere, que en mí le habrá pasado, que bicho le pico, que en mí le habrá pasado, que bicho le pico. Panchito está muy triste, se muere, se muere, toda la chiva, Panchito está muy triste, se muere, toda la chiva, pobrecito Panchito, que bicho la mató, pobrecito Panchito, que solo ya quedó. ¡Aleluya con la chiva de Panchito! 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 Tu de tu mente ya va a prendido mi penar Dame tu gracia divina, si no me quieres matar Olé, olé, genito, por el porto a Cisos, en igual Olé Yo en unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Ojos negros, traicioneros, porque me miráis así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor Y eso, feo ¡Abrosura! Con alegría La felicidad ¡Ey! Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás, esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad ¡Ca, ca, ca, ca! De sentir tu amor ¡Ca, ca, ca, ca! Hoy hace cantar ¡Ca, ca, ca, ca! A mi corazón ¡Ca, ca, ca, ca! La felicidad ¡Ca, ca, ca, ca! Me la dio tu amor ¡Ca, ca, ca, ca! Hoy vuelvo a cantar ¡Ca, ca, ca, ca! Gracias al amor Y todo gracias al amor La parranda que tuve aquella noche Donde solo hubo derroche Acabó mi voluntad Otra vez Señor Don José Cuando te engaché Chevecha nomás Otra vez Si me invitan a una fiesta Dormiré mi buena siesta Para poder madrugar Porque así Cuando te engaché Yo podré tomar Chevecha nomás Quecha bocha la chevecha Quecha chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro vato de chevecha Otro vato de chevecha Anda chava chuve chive Quecha bocha la chevecha Quecha chuve a la cabeza Si me invitan a una chica Quecha chuve chuve2 Música El camaleón, mamá, el camaleón Cambió de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambió de colores como el camaleón Todo ese cariño que tú me juraste Poquitito a poco, no metaporfoseaste Mucho me querías, si conmigo estaba Yo me daba vuelta y tú me engañabas El camaleón, mamá, el camaleón Cambió de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambió de colores como el cabaleón ¡Sí! 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 Minnum Minha 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 метri Gracias.